El Tintas Negra se rimaron yo yo Dice así, no hay pedo, en la parte de mi casa no vino, no hay pedo, dice Alce Basta, tranquilo, tranquilo Alce las manos cuando rapi el poblano El verso que suena tú, nunca suena en vano Alce las manos cuando suena el siente así No tiras mentiras, nada malo que es Dice, alce las manos cuando rapi el poblano El verso que suena tú, nunca suena en vano Alce las manos cuando suena el siente así No tiras mentiras, nada malo que es Se escucha a lo lejos reventar el monitor Con gata escritura reventando el hardcore Voy de barrio en barrio, sonando la afición Estoy tan calmado, pues no hay competición Tomo el son, aprieto el macrófono Esto se revienta bien chido en el cantón Provocando una dura explosión Salir de aquí es así Doy lo mejor de mí, soltándome en el free Y las ruedas que yo hago son para ti Como la vez, hey, con ese nacer Sin embargo los que reten vienen a perder Tratando de crecer hasta no poder Busquen el talón de aquí, les doy lo de entender Pues el verso que yo suelto es difícil de entender Para llegar y tan lejos no hace falta correr Apérrate, mira bien, ponle play para ser rapuro Más cabrón que el rey anturo al gobierno lo censuro El rayo desayuno más costuro Yo no olvido alfombra Tengo a mis caballeros de la mesa redonda Cuando entro, pocos son los que me apoyan Ya saben qué onda Las armas pueblan con orgullo Cuando suelo siempre fluyo Rimos falsos los concluyo El estilo solo es tuyo Por si pero los destruyo Los construyo El poblano viene duro Sumando hasta los muros En la flow están seguros Se los juro Hardcore duro Sigo firme y amaduro En el juego Estén seguros Tengo bien puestos los huevos Alce las manos cuando rapa el poblano El beso que suelto nunca suena en vano Alce las manos cuando suena el 606 No tira mentiras, nada malo que es Alce las manos cuando rapa el poblano El beso que suelto nunca suena en vano Alce las manos cuando suena el 606 No tira mentiras, nada malo que es Chido carnal, escribe la pinche mano arriba Quiero que se prendan con esta rolita Saludos a todos los que hacen ripar un machín a huevo Más eventos como estos Para romper madres a Galpa Ya saben que pedo Yeah Yo, yo, yo Yeah, hace una rola pues La hice pa un pato No hay pedos Ustedes oiganla Mano arriba ganales Mano arriba que se vea el pincha pollo aquí Ya saben que yo Yeah Son los restos más de rico al estilo de fumba Ya soy harto de raperos cuando llora los vengo a callar Su estilo ni siquiera voy a mencionar Porque son la misma mierda que acabo de pisar Vaya tortura que siempre va enviando su basura Solo un cuento de mentiras en su mente en mierda pura Hacen su ratuja y malandrito Porque eres un chamaquito que se siente de los gritos Nah, ¿qué te pasa eh? Según nadie te quiere en tu casa Pero vas a algún evento Sale y tu mami te abraza Es obra fe de diecisiete Sé que el que no te se pese Porque puede que les cuente sus dos ojos y los dientes O si siguen de asadores Que larman a los troncones Que estican con aguijones O los chamacos, mamones de malandro A rompecorradores Maricones Por eso juzgo sus presiones Díganse de raperos cuando yo Destruyendo enfermasos Paso a paso Nunca me rezar Solo te conspira Dime quién te va a hacer caso Solo un vaso con retraso Suelto mis arpasos Disfrutando de un gato Díganse de raperos cuando yo Destruyendo enfermasos Paso a paso Nunca me rezar Solo te conspira Dime quién te va a hacer caso Solo un vaso con retraso Suelto mis arpasos Disfrutando de lo caso Nadie les teme Con sus caras de desesperidad Que dice que fumamos A con la que también la mueve Que se encargan una rata Que los... ¿Cuánto tiene? O sea, con toda una espira Llamamos con otra bolita Para que se ponga más de perrón Chido, oye Pero le dan hasta a la luna, güey Chido por el apoyo a Garnales A huevo Garnales ahí también están, güey Saludos, Garnales Viva el招ipo Yeah Depengo que luchar para Llegar a donde está Esos raperos que vive la vida Que vive la rima Que puede gozar Narce el tiempo necesario De aqui poder demostrar Que yo me voy a dar un color necesario En el cuento central no empiezo a parar Tengo que luchar para llegar a donde estás Esto es la feo que vive la vida Que vive la anima que puede gozar Tan sin tiempo necesario Y así poder demostrar Que yo vivo a diario con lo necesario En el cuento central no empiezo a parar Empezando un micro abierto Como mi primer concierto Nada es cierto Tu desierto de agua no puede llenar Ya la nada me destine Tu critica lo que quiere Desde lejos lo que mire Esta cerveza solo reina Todos puedes más seguir un sueño Pues lo tengo desde pequeño Préndele yo y poco más Y yo soy el dueño De la rima fina que se trepa la tarima Mano arriba con la letra galonina Tu morfina que te pende Por lo escuchas y sorprende Pues depende si me entiendes Me comprendes Yo te explico con matar Métendole ganas toda la semana Bamba apunta y dispara Karma lírica por ganas Bamba letra subterránea Tengo que luchar para llegar a donde estás Esto es la feo que vive la vida Que vive la anima que puede gozar Tan sin tiempo necesario Y así poder demostrar Y yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Tengo que luchar para llegar a donde estás Esto es la feo que vive la vida Que vive la anima que puede gozar Tan sin tiempo necesario Y así poder demostrar Y yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Con apoyo de la gente Que me está mirando enfrente Disfrutando lo coherente Está disto hecho y producente Gente aunque me digan detente Hoy yo soy independiente Y me está bien está para siempre Necesito a tu retallocente Pa' burlarme llanamente Solo así consiguen algo Con su miedo impotente De repente el poblano está presente No caudente Con la rima inteligente Que cuela sorprende Yo llego a sorprenderte Tengo que luchar para llegar a donde estás Eso es la feo que vive la vida Que vive la anima que puede gozar Tan sin tiempo necesario Y así poder demostrar Que yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Tengo que luchar para llegar a donde estás Eso es la feo que vive la vida Que vengo a la rima que puede gozar Y hace tiempo necesario Y así poder demostrar Que yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Mantengo el estilo 90 Seguro yo juro Medio maduro y procuro Mantengo el estilo 90 Seguro yo juro Medio maduro y procuro Mantengo el estilo 90 Seguro yo juro Medio maduro y procuro Procuro a la oscura puedo demostrar Tirando la rima que se rezanar Sin pide el metro ya no puedo parar Sin el est�로 STE la puedes ahorrar Tengo que luchar para llegar a donde estás En las las pelas que vive la vida Que vive la rima que puede gozar Y así poder demostrar Que yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Tengo que luchar para llegar a donde estás En las las pelas que vive la vida Que vive la rima que puede gozar Y así poder demostrar Yo vivo ya no con lo necesario Dispuedo aceptar lo que hizo para Ah, yeah! Una agüita, una chida más bella ¿Está caro el pasaje, güey? Ya estaba bien. Mucha vez de mi madre. Dirica Poblana. Yeah! Huevo. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! Yeah! Este es mi carnales, Duda, Aguascalientes. En familia, acá. Mírica, Black Death, enemy, ex, insuperable. ¡Vivo contra mí! Y disculpen mi cinismo. No me quita lo sencillo. ¡Aterrabalse a colismo! ¡Mando arriba, carnales! ¡Y se ve así, chamollo a huevo! ¡Viva! 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 ¡Viva!